Este viernes 20 de Julio llega al Fiesta Night Club el Rey del Güepa Quisam Quisam Además desde la Ucalfa, México llega el original Montarmo Montarmo de Venancio Castellán Cerebrando el Verde Bass de Sonido Twist, el Orgullo de Nueva York, Master, Combine, Arco Estéreo y Gruñón Llamitas entran gratis antes de las 10 de la noche con la aplicación de fiesta, la venta a 20 doloritos Viernes 20 de Julio, el Rey del Güepa, Quisam Para más información marca al 973-470-7198 o al 410-212-6887 ¡Mi Diego Papá! Este viernes 20 de Julio en el Fiesta Night Club de la La Valencia Santa De la Vandalker El Fiedo Gracias.